MENSAJE DEL RECTOR ANTONIO GUZMÁN FERNÁNDEZ A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA En 160 días al frente de la Administración, hemos realizado un gran esfuerzo para cumplir los compromisos contractuales con los docentes, las obligaciones tributarias y el pago de la seguridad social. No obstante, sin descuidar el problema estructural, mi compromiso es atender de manera bilateral la materia laboral en cada unidad, programa y centro de trabajo, para salvaguardar los derechos y la seguridad laboral de los maestros. La deuda estructural que heredamos de 2.000 millones de pesos se redujo en más de 200 millones. Hemos liquidado la deuda fiscal 2015 y hasta marzo 2016 con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Estamos al corriente con el pago de las primas de antigüedad de octubre, noviembre y diciembre y se han pagado las nóminas complementarias de los mismos meses. A inicios de 2017 se cubrieron los días adicionales. El día 15 de febrero se realizará el pago de la segunda parte de los estímulos a la carrera docente y está garantizado el bono único de revisión 2017. Refrendo mi compromiso de establecer una mesa bilateral de trabajo con el Comité Ejecutivo y el Comité de Huelga del Espaguaz. En el corto tiempo que tenemos frente a la Administración, hemos realizado un gran esfuerzo para cumplir los compromisos contractuales con los trabajadores, las obligaciones tributarias y el pago de la seguridad social. Sin descuidar el problema estructural, mi compromiso es atender y salvaguardar los derechos y la seguridad laboral de los trabajadores. Mi compromiso es mantener una comunicación permanente con el Comité Ejecutivo del Estuaz para tratar el problema estructural de la UAS, porque la única manera de enfrentarlo es la unidad de quienes integramos la máxima Casa de Estudios del Estado. Atentamente, la Rectoría de la UAS.